pocas, pero habré que pillar. Y en el otoño, en el otoño necesitamos berenjenas, que son estas, no hay muchas, pero hay ñame, el ñame se compra, no tenemos mucho, pero tenemos remolacha, que creo que es esto, calabaza, que también tenemos, la calabaza es un buen cultivo, rosa hada, que es una flor, y esto es para la miel, la rosada, y maíz, chile, tomatele, verde, y valleja de madulta, que estamos ahí, y se me ha olvidado la amapola en verano, la amapola en verano, creo que la tenemos, pero vamos a comprobarlo, que lo tengamos por aquí, quejuela, mira, a carambola tenemos unas cuantas, pero hay que tener más, y dónde está la amapola, arándano, maíz, melón, amapola, vale, tenemos, vale, pues tenemos, más o menos tenemos todo, habrá que organizarlo bien para tenerlo a mano, pero yo creo que vale, que va a estar todo fine, esto, lo vamos a dejar aquí, la calabaza, y esto me lo llevo porque no sé qué pinta ahí, esto, ahora lo guardaremos en el frigorífico, se me da, y así, lo tenemos un poco más ordenado los inventarios, porque si no es una locura, fuera esto, fuera esto, y fuera esto, no me interesa, vamos, vamos a plantar cosas que sí me interesan, como por ejemplo la caoba, la caoba, de hecho por aquí podemos plantar más, ahora que lo pienso, estoy plantando, bueno, está plantando con dos huecos totalmente, esto se podría poner mejor, pero bueno, de hecho creo que por ejemplo de altura se puede, se pueden poner más cerca, se pueden poner a un hueco de altura, pero bueno, estamos poniendo así, y así lo vamos a seguir poniendo, la farola, la farola, esta es, perfecto, pues ahí tenemos la semillita de caoba, que más, esto tengo que meterlo en el semillador, todo lo demás es trabajo del semillador, semillador, semilladora, mejor dicho, son las 20 horas, si nos sobra algo de tiempo que no estoy seguro, qué gusanitos aparecen en el invierno, vale, mañana yo creo que tenemos ya todo hecho, y nos podemos ir un poco a... nos podemos ir por ahí a farmar el mapa, eso me va a dar un poco de paz mental, uh, está lo de dentro hecho, vamos a poner la semilladora, que es lo urgente, no sé dónde me ha dejado el caballo, no sé dónde, no sé en qué lugar, semillas, semillas, y semillas, y esto también, y esto lo vamos a dejar aquí, esto es lo que menos me interesa, vale, importante las de ñame, súper importantes, y estas vamos a hacerlo todo, todo, todo en semillas, de media sale entre una y tres, o sea, que sale más o menos, viene a salir una media de dos, y luego el cultivo creo que anda también por ahí, sale entre uno y tres de cultivo, dependiendo también de tu nivel de agricultura y tal, pero bueno, podríamos redondarlo una media de dos por cultivo, con lo cual, teóricamente, si cultiváramos, hiciéramos semillas de todo, cuadruplicaríamos, pero bueno, lo que nos interesa no es cuadruplicar, sino, parte de la cosecha, utilizarla, hacer vino, o lo que sea, o algún tipo de producto artesano, en nuestro caso, porque somos artesanos también, tengo el skill de artesanía, entonces me interesa la artesanía, aquí no tengo aquí ya, digo, ¿por qué no? ¿por qué no estoy colocando nada? Mira, aquí nos han salido malas, a ver si nos salen, las de ñame no me he fijado, nos han salido seis, pues no está mal, nos ha salido el máximo, de dos semillas hemos sacado seis, súper bien, mejor no podía haber ido, pero estas, esas las tenemos que cuidar, como si no hubieran mañana, va, estas salen rápido, vamos a ser semillas de calidad, semillas rápido, aquí, y mientras estoy colocando esto, me van a aparecer ya, esto es productividad, gente, esto es gaming loco, productividad al máximo, es tarde y vale, productividad, y se ha acabado, pues 20 semilladoras, la verdad es que rentan, de hecho estoy por poner otras, vamos a ir subiendo esto, yo creo que máximo pondré 100, más de 100 semilladoras, me parece un overkill, pero bueno, iré subiendo según vea lo que necesito, porque esto lo bueno es que lo haces rápido, entonces tampoco necesitas muchas, pero está bien poner muchas, porque así lo haces del tirón, no tienes que estar esperando, no tienes que hacer, espero, no sé cuántas, tal cual, tal cual, tal cual, y esto es semillas de verano, y esto es, vale, nos lo dice la propia semilla, donde, si la vamos a guardar convenientemente, en su lugar, no sé dónde me he dejado el caballo, me lo he dejado en algún lado, nos da tiempo, nos da tiempo de hacer esto, esto lo dejamos mañana, vamos a ordenar las semillas, semillas de verano, estas de otoño, estas son de verano, tenemos 333, con lo cual, igual tenemos que hacer un poquito más de la mitad, convertir en semillas, para ir creciendo cada año, el objetivo sería tener mil semillas, si hiciéramos todos, 3 por 4, 12.200, cuadruplicaríamos, si hiciéramos todo, pero, con 250, yo creo que, 250 lo convertimos en semillas, no serían 500, eso, y, bueno, claro, tenemos que, o sea, esto teóricamente nos va a dar 600 y pico, 666 de, de producto, ojalá de más, y, y esos 600, va a ser unos mil, más de 1200, pero con mil me conformo, entonces, del producto que salga aquí, 500 van para semillas, y el resto para vino, y el año siguiente, ya tendremos mil semillas, con lo cual, guay, guay del preg, guay, y, esto es de invierno, y esto es de otoño, vale, vamos aquí al otoño, metemos nuestras semillitas de otoño, super importante, si vemos el carro, mato, habrá que comprar, aunque comprar, son caras, pero, si tenemos ya, empezamos con 10 o así, y vamos haciendo, pues, de hecho, de hecho, esta, de hecho, esta igual tendríamos, lo malo de esto es de un solo, esta igual tendríamos que ponerla a invernadero, porque es la forma de, yo creo que sí, va a haber, va a haber que ponerle a invernadero, no me gusta andar, teniendo que andar replantando, pero yo creo que sí, además, como vamos a hacer semilla milería, para toda la temporada, pues, a ver, invierno, hasta nada, bueno, esto es de reflexión, esto, vamos aquí que el llame, esto no tiene que estar aquí, solo una y 20, me tendría que, yo estoy pensando ya, en hacer cosas, me tendría que ir a la cama, vale, ostras, estas las podemos meter, las semillas variadas, no sé si tengo por aquí, antes de ir a la cama, voy a mirar, ah, bueno, creo que, a ver si puedo, hay alguna cosa que pide semillas variadas, esto, por ejemplo, vaya Narciso, creo que hay alguna receta que pide semillas variadas, con las semillas variadas, lo tengo que mirar, bueno, voy a ir a la cama ya, mi mujer está por ahí de parranda, me he ido a dormir hoy, 121.000, 121.000, ni tan mal, el vino nos va, aunque no esté al vino más caro, nos va salvando, nos va salvando el tema, y bueno, las huevas, las de carpa, no son muy tal, las de anguina de lava, están súper bien, mil y pico, anguila enveje, la de anguila normal, fíjate la diferencia, la de lava la tengo, no sé si la tengo por las huevas, o por alguna receta, pero está muy bien, las huevas dan mucha producción, el pepino y tal, no me interesa demasiado, no demasiado tampoco, y el caviar sí, el caviar, o sea, da más casi las de anguila de lava, que el caviar, di que también es más difícil de pescar, la anguila de lava, por eso, o sea, calabaza, mira, pues bueno, 19 calabazas, pues nos han dado un tinerillo, y el aceite de trufa, pues todo bien, muy bien, hemos hecho, hemos hecho una buena, un buen día, un buen día de producción, vale, que tenemos que hacer, voy a mirar lo de las semillas, antes de iniciar esto, voy a mirar lo de las semillas variedas, porque voy a hacer todas las semillas que tenga, las voy a ordenar, las voy a organizar, y las voy a poner, vamos a poner por ahí, las vamos a poner a producir, es que ahora mismo, a ver, a ver, qué nos dice de las semillas, todas las semillas que tengo por ahí, que no valgan para nada, las voy a meter, bueno, semillas, claro, no, no puede ser, porque, tiene que ser frutos, pero para eso tenemos que, ah, vale, pues no valen para nada más, no sé por qué pensaba yo que valdrían para craftear semillas, pero no es verdad, no, no, para craftear semillas al final necesitas otras, otras cosas, pues de estas tenemos un montón, o sea, que nos sirven para craftear, habrá que plantarlas por ahí en un sitio que nos sobre, y a ver qué sale, que normalmente creo que son cosas de temporada, es patata y cosas así, a ver, fibra, 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 vegetal, semillas de fibra, y esto, la receta, ah, vale, 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 pues hay que guardarla, sí, sí, lo que no entiendo es porque en la, en la hoja de semillas de fibra no aparece que sirve para craftear, vale, pues no, no lo voy a usar, porque esto sirve para craftear semillas variedas, lo que pasa es que no tenemos la receta, o sea, perdón, semillas de fibra, lo que pasa es que no tenemos la receta, pero nos viene muy bien la fibra, es que es súper necesaria, súper, súper necesaria para muchas crafteos, y es escasa de farmear, es difícil farmear y esa no te la vende ningún, ningún NPC, ningún comerciante, o sea, o sea, que no puedes hacer la, no puedes hacer un, un tradeo por dinero, lo tienes que farmear, sí o sí, vale, cafecita por la mañana, piripín, esta es la última trufa, ah, ¿ves? la última trufa, la última, y sí que es la última, como que no hay, vale, pues las semillas variedas, vamos a guardarla, es que yo estaba guardando para crafteo, pero no me acordaba, de para qué crafteo era, pero ahora sí, ya me he acordado, vale, esto, lo tiramos por ahí, tenemos cositas que hacer, pendientes, esto fuera, esto lo vamos a guardar, ¿dónde estamos guardando? aquí no, materiales, aquí, tenemos un montón, pero esto no nos vale para craftear, voy a, voy a coger el caballito, vamos a pillar el caballito, vamos a hacer esto, y tenemos esto ya en marcha, este es el cercano, ¿no? ¿en serio? pero esto no lo habíamos recogido, y no ha pasado una semana, ¿qué locura es esta? ¿quién estás contando? ¿quién estás contando? bueno, de momento, es más prioritario, esto de aquí, que es la, está guay, está creciendo ya la, la caoba, y no, ¿qué estoy haciendo? estoy gilipollas, ¿eso qué? estoy metiendo aquí, esto no, esto no hay, tenemos semi, tenemos, no tenemos, nos hemos pulido todo, lo cual por un lado está bien, pero, pero tengo que, y, y, ¿qué vamos a hacer? hemos dicho que no, que no vamos a hacer más vino, que voy a hacer todos semillas, porque la próxima temporada, vamos a plantarla, como se vieron mañana, porque esta semilla, lo bueno es que dura, todas las estaciones, de verano a, está guay tenerla aquí, en el invernadero, porque entonces, tienes ya, más de 12 cosechas al año, pero si la plantamos, aunque tarda en crecer, luego tenemos dos estaciones, que nos da, nos da full fruto, y también es muy rentable, es muy worth it, es muy worth it, desde el punto de vista anual, claro, desde el punto de vista mensual, no, porque el primer mes, tarda, tarda un mes entero, en crecer, pero ahora que tenemos, bastante semilla, y tenemos mucho campo, para plantar, yo creo que nos va a ser, rentable, plantarla, a, vamos, a producción, plantarla, como se viera mañana, pues el vino al final, no voy a poner de esto, porque lo que hemos dicho, tenemos, ahora voy a aprovechar el invierno, para, para hacer semilla, todo lo que pueda, y, a ver, no me deje nada por aquí, esto como está, detrás de los árboles, pues no lo veo, vamos a pillar, las cosas, a ver, voy a ponerme esto, que no quiero, no quiero por error, no quiero, no quiero, no quiero, Vale. Habrá que replantarlo. Vale, pues vamos a hacer semillas. Entonces sí, entonces sí que tiene sentido. Voy a rellenar los barriles con esto, aunque no sea lo más. Y así aprovechamos los barriles, que no nos sobran barriles ahora mismo. Vale, pues lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos, porque vino vinilario tenemos muchísimo. A ver, este es el de aquí. Y le vamos a meter grosella, hemos dicho. Hemos dicho que grosella. Este es el de aquí, que también va con grosella. Bien. Esperamos, vamos a poner el semillador a funcionar. Eh. No, coño. Vamos a poner esto a funcionar. Va a meter todo, me da igual si es de plata, oro o de plomo. De plata o de plomo. Mira, sale el momento, eh. Bueno, voy a pasar de esto, porque... Si no me queda que un rota. Mientras... En un universo paralelo, en otro espacio temporal. Colocamos esto. Colocamos esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. 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 por ahí, no llega, 278, una cosa así, estamos a puntito, estaría bien con una run más de esto, pero bueno como tenemos dos meses por delante, o más de dos meses, un año prácticamente hasta que nos quedemos sin género, mira cómo corre el niño, mira qué mamacete, cómo corre, bueno pues no me preocupa y ahora mismo me interesa más semillar, que es lo que vamos a hacer, y la semilla rara la vamos a plantar, tenemos que andar siempre con historias, pero mira, me había quedado ahí una fruta por recoger, esta me la voy a comer, para recuperar energía, y así no tengo ni que guardarla, seis casillas, pues no, seis casillas de planta mineraria que nos tenemos que llevar por delante, tres, cuatro, cinco y seis, y la voy a colocar aquí porque, porque así la veo y me acuerdo, y con esto haremos, lo plantaremos durante todo el rato, hasta el otoño que viene, iremos replantando todo el rato, pim pam pim pam, y semillando, y haciendo semillas, replantando y semillas, replantando y semillas, y ya está, y así va a ser, lo único que no podemos abusar porque fruta mineraria que te quiero hacer también, tanto vino como semillas, entonces va a estar ahí la guerra, va a estar, di que de fruta mineraria tengo bastante, entonces igual no sé si dedicaré una parte del invernadero a full semilla de la otra, lo malo de la otra semilla es que solo es una temporada, entonces como semilla cunde menos, pero como valor es muy valiosa, o sea, prácticamente no hay que, de hecho esa no se puede ni procesar de ninguna manera, yo creo que es la semilla más worthy de todas, es esa, la semilla, la semilla más dulce, la de la misión de la estatua del bosque, esa que nos, que no sé que nos da, otro cambio de las, creo que nos da una fruta estelar, una, nos hace un buquera de energía y tal, con la, con la fruta estelar esa de, pero no con la típica, sino con la que, con la que nos supera de la energía y la energía y no sé qué más, y el otro y la vida. ¿Qué me he quedado sin? ¿Qué me he quedado sin? Falta una, oh, 221, pues ni tan mal, 221 es un buen troncho de, de semillas, a ver esto que es, me ha parecido que había algo sin, 19.30 ya, Si tenemos tiempo me voy a ir, eh, semillas, estamos en otro lado, a ver dónde, dónde están las semillas, esto es semilla de, de qué es esto de, ah, vale, esta es de toda temporada, que las deberíamos, bueno, creo que las tendré aquí, pero deberíamos plantarlas en primavera, porque como es de toda temporada, pues las voy a quitar de aquí, que es, bueno, su sitio, y creo que las voy a poner en primavera, para acordarme, en primavera de las que hay que plantarlas, vale, tenemos 1.200, si llegamos a 2.000 sería, tenemos también 2.000 de fresas, tenemos, vamos, vamos muy bien de semillas, luego veremos en la temporada lo que gastamos, y lo ideal sería mantener más o menos ese número de semillas para la temporada, para la temporada siguiente, y ya, ahí entramos en un bucle infinito de, de ese tipo de cosas, vale, gema, aquí, lágrima, vale, vale, esto lo quiero ordenar mejor, porque no me gusta como está, tendríamos, para ello tendremos que usar cofres, que los tengo por aquí, si no me equivoco, 4 cofres, yo con 4, con 4 cofres me vale, ¿no? este cartel de madera, la voy a, me lo voy a ventilar, porque no me vale para nada, uh, el mini contenedor de envíos, mola, igual lo pongo en casa, no sé dónde lo pongo, no sé dónde ponerlo, realmente, pero, igual lo pongo aquí en donde hago esto, esto hay que tenerlo en cuenta, porque es muy, muy interesante, algas, no sé por qué tengo algo aquí, para algún crafteo, vallas, tengo mucha mierda, va a haber que hacer limpieza ahí, de momento voy a quitar esto, lo demás más o menos, yo creo que me sirve, el cartelito, pues, no sé, no se puede vender, pues, directamente a la basura, y por cierto, tenemos que recoger el, el siguiente cubo, el de hierro, y que nos haga el de iridio, vale, pues a ver si, si nos dejan un poquito de tranquilidad y podemos farmear, que no hemos farmeado nada, bueno, voy preparando esto, lo de los contenedores, ah bueno, aquí tengo también contenedores, o sea que, estos están sin utilizar, entiendo, esto, de hecho esto fuera, voy a ponerlo, que esté en la misma línea, porque eso, esto me da bastante toc, la asociación de toc, también se alegrará de que haga esto, mucho, mucha cosa hay aquí, esto es moverlo todo, esto es una línea, espacio, otra línea, aquí estoy, tiene que ir pegado aquí, aquí una línea, y aquí entra, y vale, no sé si voy a empezar ahí, empezar aquí, aquí ponemos el verde este, va a entrar todo, tengo mucha mierda aquí, la solución a todos los problemas es otro cofre más, de hecho me voy a quitar hasta las herramientas ¿sabes? bueno, no, siempre que me quito las herramientas, me doy cuenta de que son necesarias, sobre todo el pico, esto es lo que hay aquí, vale, aquí tenemos dos semillas y ¿es esta? correctamente, semillas y, con las semillas meto también los, los frutos de temporada, aunque estaría guay separarlo más adelante, igual hago otras cajas aquí también de, de esto para, para lo que serán las, lo, no sé cómo, no sé cómo se llama esto, recolección de temporada, o sea que igual dejo una caja más, yo creo que puede molar, vale, esta caja, aquí tiene que ir el hueco, vale, aquí podríamos poner la recolección de temporada, y lo del, y los, lo que es los peces, vamos a hacer dos líneas ahí, bueno, seguimos con el, y, con, y, a ver, no puede ser, no puede ser, no puede ser, si tenía, si tenía más, si tenía más de estos, vale, aquí está, esto no es recolección, esto son flores, dejo de verano, avellanas, tiro salvaje, bueno, eso, eso tengo que, tengo que pensar a ver dónde, dónde guardo ese tipo de cosas, pero bueno, en principio de momento va a ir aquí, semillas y, el café este verano, o sea, semillas, recolección y, bueno, y flores quizás también, ¿no? ya veremos, aunque lo pondremos en otro baúl seguramente, más adelante, bueno, esto lo podemos, finiquitar, venga. bueno, teniéndolo aquí, la verdad es que vamos, hay un botón más rápido para hacer esto, pero bueno, vale, lo tenemos, vamos con el siguiente, este, y si pese mandarin, esto es azul, hemos dicho, o sea, y aquí, ah, bueno, espérate, esto es para meter fertilizantes, que debería hacer fertilizantes, bueno, tenemos el deluxe, el deluxe tenemos bastante, deberíamos hacer algo más, cantidad, o sea que solo necesitamos, pero bueno, está bien, por el momento está bien, este color es, es casi, es muy parecido a ese, ¿no? ah, no, es, ah, vale, es que en realidad es este, y este otro, muy, mucho tono de morado, ¿no? bien, mucho tono de morado, de hecho, a ver, vuelto a equivocar, bueno, estos son recolecciones, estos son recolecciones de invierno, ah, no, estos son de la cueva, es verdad, esto no sé qué hace aquí, y esto es de la caberrana, bueno, estos son de invierno, si no recuerdo mal, ¿no? invierno me puedo poner, vale, pues ya lo tenemos, voy a poner aquí, bueno, voy a mover primero esto, o del mar, esto es azul oscuro, esto quiero ponerlo aparte, lo que son cangrejos y tal, y cosas que se obtienen en otro lado, lo quiero poner aparte, pero bueno, de momento, lo que voy a hacer es ir moviendo esto, aquí lleva un rato, ya no sé, me va a llevar un rato, aquí tenemos esto, vamos a ponerlo, es que no sé cómo poner, la verdad, vamos a ponerle este tono azul, al final lo cambiaré veinte veces el color azul todavía, vale, ese ahí, me parece bien, vale, este lo menos aquí, aquí vamos a poner este azul, vamos a usar toda la gama de azules, este azul coño, y esto fuera, oh coño, pero, no veo, no veo, no, me he cansado, vale, se acabó, bueno, nos hemos entretenido un rato, a ver si terminamos el día bien, vamos, día 7 invierno, guardo el café aquí, que saludo, dormido con el pescado, eh, mañana que, que dices, trae cámaras fritas, vale, lo tendré en cuenta, la reina de la salsa, muffin de amapola, bueno, es que no sé si tenemos que hacer algo para que, esto es festival del hielo, tengo que mirar a ver que, es el festival del hielo, no sé si me hace la pena, si hay alguna cosa que me pueda interesar, si no, igual pasó un poco este año, el festival del hielo, yo te lo digo, a ver, esto estamos aquí en proceso, en pleno proceso de trasvase, de cosas, bien, esto, lo vamos a picar desde aquí, que no quiero, no quiero errores, de cálculo, aquí vamos a poner, el siguiente baulito, y esto, lo vamos a poner, uno, dos, tres, vamos a poner este color, este tenemos todos los colores, porque, bueno, este es el abisal, el abisal si me interesa, que sea negro, 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 o igual un morado muy oscuro, es que el negro no me, no me gustaba mucho, la verdad, si os soy sincero, no me gustaba mucho, vamos a poner el morado más oscuro, en vez del negro, y ya me vale, y con eso me vale, y esto, aquí tenemos, peces raros, la perla en realidad, no sé si nos sirve para algo, no la quiero vender, porque a veces nos la pueden pedir, y hay objetos que son muy únicos, y es interesante tenerlos, vale, esto es la, esto estaría bien configurarlo de otra manera, para que, mira, este lo podemos hacer así, lo pongo aquí, y ya estaría, y aquí, nos da para poner esto, el verde, verde, amarillo, naranja, azul, azul del invierno, y es, bueno, y aquí no sé que poner, la verdad, le pongo el rosita, pero no sé, aquí tenemos cosas como, almacenaje, cosas un poco, peculiares, aquí tengo lo de las cavernas, que esto igual le vendría bien un color más, así, ¿no? marrón, esto no es marrón exactamente, pero es lo más marrón que hay, rojo, y luego si no tenemos este, pero este se parece mucho al cofre, original, con lo cual no me gusta, vale, pues así, así yo creo que lo tenemos, queda todo más ordenadico, ya veis, es donde va a parar, y no sé si, ah bueno, espérate, vamos a recuperar nuestras cosas, y finiquitado, vamos a, hacer una cuca mona al niño, y a ver que tenemos en el correo, mira, un cheque de fondo a la agrícola, el alcalde, con, pues, tiene fama de tacaño, pero conmigo no es tan tacaño, tío, mañana nos vivimos todos frente a la causa, a casa de Marni, para cerrar el festival del hielo, o sea, en la plaza del pueblo, básicamente, una fiesta para cerrar el invierno, habrá muñecos de nieve, esculturas heladas, y un concurso de pesca en el hielo, llega de nuevo a 14, si quieres participar, entre las 9 y las 14, bueno, podemos apurar, hasta la 1, porque luego, una vez que estás en el festival, es como, bueno, no pasa el tiempo, pero luego igual, apareces en casa a las 2 de la mañana, pero por lo menos, da igual que lleves a las 9, que a las 14, que el festival va a ser casi parecido, vale, vamos a hacer, a ver que, si, hoy, o yo creo que podríamos, el festival de hielo es mañana, porque, a ver, vamos a comprobarlo, no lo tengo claro, teóricamente es mañana, a no ser que no haya cogido yo el correo en dos días, que es posible también, me han dado un tótem, maravilloso, maravilloso, loco, a ver, ah no, estamos todavía a 7, menos mal, no sé por qué pensaba yo, vale, me mezclan los días, vale, vamos a ver que por aquí, a ver si hay gusanitos, o alguna cosa, farmeable, ah mira el pescado, el pescado lo tengo aquí abandonado, aunque ahora no es prioridad el pescado, pero sé que quiero ir subiendo, llévale, ¿qué? piedra caliza, madre mía, pues me piden tío, no sé si tengo piedra caliza yo, piedra caliza, me gusta ir en diagonal, se levanta mucho camino, a ver, piedra caliza, como blanca, aquí no, y aquí, uff, pues de casualidad, yo pensaba que no tenía, por un momento he pensado que no tenía, esto, totens creo que tengo aquí, vale, mmm, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? estoy con las farolas para arriba y para abajo, voy a dejar las farolas y esto, porque si no, no, esto sí que tengo que colocarlo, esto, deberíamos dejarlo, pero no tengo, no tengo sitio, no tengo sitio, loco, esto no sé si poner, lo voy a poner con la madera, aunque esto vale para crafteo, esto que vale para crafteo, esto aquí voy a dejar solo cosas crafteadas ya, directamente, mira que tengo dos barriles, ¿qué hago yo con dos barriles ahí, sin utilizar? eso es pecado mortal, hombre, tienen que estar trabajando, ahora aquí, que tengo material de sobra, podemos poner la madera noble, voy a poner las algas también, aunque, si, como vemos mucha madera, ah, mira, y aquí, esto de la cueva, esto, me lo voy a llevar, bueno, esto nos vale de comida, pero, ya ves, vale, y esto, esto lo tengo, esto los vitamines, lo que es comida para, estos son farmeos de, de la mina, por así decirlo, entonces voy a dejar solo los farmeos de la mina, bueno, farmeos de la mina, y materiales también, bueno, en general farmeos, esto, como son, como es comida, lo voy a poner otro lado, aquí hemos dicho que voy a poner esto, que nos vale para crafteos, y, yo creo que así, ya estaría, ¿no? aquí, esto, esto si es de, aquí vamos a ver la bombita, las vitaminas, comida, esto es, esto es energía y magnetismo, vale, y esto es ataque, vale, esas comidas son buenas, esta comida, energía y energía máxima, el sashimi es barata, de fabricar, igual podríamos hacer un bowl de comida, y otro, es que esto, estos son anillos, es que tengo mucha cosa aquí, aquí tengo comida random totalmente, esto es de las cavernas, no sé por qué tengo todo esto rondo, todo esto rondo, todo esto rondo, aquí, bueno, vamos a meter aquí comida, esto nos puede servir de comida, vamos a meter la comida y con los anillos, comida, comida especial, vida, fresas también, todo esto, aquí tengo más anillos, aquí tengo más anillos, los anillos igual, nos podría poner ahí, anillos y equipamiento, y ahora me cabe nada más, ahora anillos, vamos a ponerlo todo aquí, yo creo que tiene más sentido, poner la comida, anillos, equipamiento, más equipamiento, estas dos espadas, este está un poco obsoleto ya, este también, este no sé si lo uso yo, tirachinas, este ya está un poco también desfasado, lo voy a poner aquí por no tirarlo, me da penica, y estas son las botas buenas, las botas buenas, pero por si acaso, y aquí ya podemos poner esto, comidas y todo esto, me puede venir bien, esto también es de aquí, y nada más, así que todo un poco más ordenadico, y ahora vamos a, aquí, a ver, espérate, esto, vale, estas cosas son un poco random, esto lo voy a poner aquí con las, con las cosas de la cueva, cueva y, cueva y dungeon, aunque es de la isla, pero bueno, yo creo que, como son poquitas cosas, nos entran a todo ahí, tiene cierta lógica, un poco inventada por mí, pero, por quién si no, y esto pues, y tengo una mina de oro, no sé dónde la he conseguido, pues nada, pues tenemos más o menos todo, ya va cogiendo un poco de orden, lo que voy a hacer es, espérate, aquí voy a poner, esto lo voy a poner de color naranja, que es más, rollo, bueno, aquí no hay comidas realmente, aquí hay equipaciones, entonces, vamos a poner la gris, vale, y aquí, y aquí estoy un poquito más, no sé, color rojo, rojo, me gusta rojo, sí, rojo bomba, rojo bomba, de mega bomba, bien, a ver, que tenemos aquí, vamos a vaciar inventario, esto fuera, esto tiene que verlo metido en el frigorífico, esto por aquí, esto lo voy a bajar aquí, que lo usaremos dentro de poco, donde nos da la gana, esto también, es, esto lo tengo que colocar, y esto lo tengo que upgradear, vale, hacemos esto, y nos vamos a farmear un poco, aunque voy a mirar lo del festival de invierno, a ver si nos interesa ir mañana, alguna cosa que os pueda interesar, como por ejemplo, no sé, algún, algún objeto que vendan, o algo, también se puede ir por diversión, no, por mera diversión, pero, a ver, mira que, 5 de 7, y estos, están 6 de 7, este no crece, a ver si, es que este yo creo que, como es de los peces más, más profitables, y, y más difíciles de conseguir, yo creo que crece más lento, tiene sentido que crezca más lento, nada más, tiene todo el sentido del mundo, a ver, esta valla no sé por qué la ha puesto así, no sé si había otro edificio aquí, o está preparado para que entro, pero bueno, así no me termina de gustar, a ver si esto, se va a ir modificando, pero bueno, ahora de momento, lo que sí, lo que sí me es, a ver, esto habré que arreglarlo, porque aquí, a ver, esto es, 1, 2, 3, 4, 5, esto está mal, porque, bueno, ya de, ya de hacer, ponemos la valla recta esta, ¿no? ¿Esto me estoy cargando valla? Sí, me estoy cargando valla, no se recupera la valla, y si lo vi con el hacha, no, con el hacha no va, no, no recupero nada de valla, no, no recupero, tío, la valla de piedra, es un, es un fail, ¿eh? Creo que tengo valla de piedra, de todas formas, vamos a pillar piedra y valla, esto no estaba planeado, aquí, vale, aquí sí, nos, perdemos el camino, pero, yo creo que es necesario, porque si no, bueno, no que perdemos el camino totalmente, perdemos parte, pero bueno, ahí llama, no me importa, perder algo de camino, vamos a, vamos a, o sea, aquí necesitamos piedra, va a construir, necesito, voy a pillar estas vallas, voy a pillar esto, este es percioso de cuatro casillas, yo creo que lo vamos a jubilar ya, esta puerta, esto es, tengo mucha puerta aquí, eh, bueno, lo vamos a dejar de momento, porque igual nos puede valer, pero, esto es valla de hierro, igual que valla de esto, igual que esta de madera, espérate, vale, ya me he cargado otra, ya me he cargado otra, pues, ahí está, a ver, aquí, esto tiene que ir aquí, porque, a ver, tiene que haber, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, esto es lo que recomiendan los expertos en, Stardew Valley, que ya seis casillas, por lo menos con los cerdos, con las gallinas, no estoy seguro, pero con los cerdos, recomiendan, ah, esto es una valla, pero es una valla, intransitable, vale, no me interesa, lo único bueno que es, que no sea, bueno, hombre, como valla, realmente, claro, podría, vale, me sirve, me sirve, realmente, porque, puedo sustituirla por la, por la de, por la de piedra, vamos a poner con esto como estaba, a ver, esto, está aquí, aquí, aquí ponemos, esto, vale, aquí voy a poner, me apetece poner la de hierro, tío, ya que tengo, vamos así, ahorramos un poco, me acabo de perder dos vallas, dos vallas de piedra, pero, bueno, de hecho, de hecho, voy a poner ahí de piedra, y aquí voy a poner de hierro, ah, y el resto va a ser de piedra, porque no voy a hacer, de hecho, esto cuánto vale, un lingote de hierro, no, es caro, me parece caro, ahora mismo, hasta el hierro, no, no nos sobra, tres, dos, uno, y, nos queda subir, ahora no sé cuánto tengo que fabricar, un, dos, tres, cuatro, vamos a ir, no quiero que nos sobre nada, porque, luego está ahí almacenada, cogiendo polvo, ahí está, perfecto, pues así, igual, igual esto estéticamente no queda muy bien, pero, mientras funcione, me, vale, luego ya lo pondremos bonito, pero de momento, tiene que ser funcional, y, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, para que está todo en orden, mira, aquí nos, aquí vamos a ver si nos da alguna cosa, nada, todo mierdas, todo mierdas, por ciertos, yo sabía que venía aquí por algo, no sabía, no me acordaba por qué, pero, venía por algo, bien, y es por esto, vale, tenemos que hacer, tenemos que hacer barriles, eh, voy a hacer todos los que pueda, porque ahora mismo, no tenemos otra, otro objetivo, que barriles, y, en todo caso, semilladoras, pero esto van con oro, o sea, vale, vamos a pillar esto, esto, no sé qué más, qué más material necesito, a ver, por cierto, aquí, estoy viendo que hay bombas, y esto no tendría que estar aquí, y esto, quizás, tampoco, aquí tengo una caña de repuesto, creo que aquí, esto también, vale, esto del retorno, también, lo vamos a adaptar, esto aquí tampoco debería estar, si hacemos un poco de limpieza, que tenemos mucha mierda por ahí, vale, esto, directo, no, esto directamente, se va, a ver, aquí, qué más, el camino, ahí, el tótem, vale, esto, vale, esto lo tiro, esto de momento lo voy a tirar, luego me arrepentiré, no sé si vale para algo, pero bueno, yo creo que tengo bastante guardado, vamos a ver, qué más cosas necesitamos, necesito, madera y resina, problema, eso lo tenemos aquí, ¿no? madera aquí, y la resina la tenemos aquí, no sé por qué, me preguntéis por qué, pero es así, vale, y lo que no sé es cuántos barriles, bueno, puedo hacer 18, pues son los que vamos a hacer, básicamente, porque creo, creo que con 18 no llenamos, o sea que, madera por aquí, lingotes por allá, esto me lo tengo que poner dentro de casa, yo creo, y, y ponerlo alrededor del taller, y así no tengo que andar sacando material, ni metiendo material, lo que pasa es que también me gusta ver la cantidad que tengo, para no dejarlo seco, de material, esto lo tenía que haber puesto aquí hace ya años, bueno, llevarlo encima, la, piedra, no, la piedra la dejamos aquí, vale, y, esto lo voy a meter dentro, y esto lo vamos a meter aquí, que fíjate que no me acordaba yo de las bombas, porque las tenía en otro, y fíjate, las tenía en otro, aquí voy a meter esta espada, tenemos varias, la caña de iridio, esto lo vamos a poner aquí, con los aparejos de pesca, perfecto, maravilloso, como me gusta el orden, pequeñas órdenes, pequeñas cosas ordenadas, la verdad es que dan, dan una paz mental, increíble, a ver esto que es, tú, 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 porque ya, yo me estoy imaginando como va, como va a quedar, o como va, a terminar esto, vale, esto lo vamos a ir poniendo por aquí, no sé cuántos me faltan, pero me faltan unos cuantos, esto hemos dicho que estaba mal, a ver, esto está bien, lo único también, nos sobra un barrio, voy a ir haciendo, debería esperar, pero que soy impaciente, vamos a ir haciéndole la formita, vale, aquí, vamos a colocarle esto, para que me acuerde yo, de cómo va, no, no sé, así, así sí, y de hecho, esperad, y esto ya me espero a que terminen, y lo colocamos bien, y luego tenemos que ver cuántos barrios nos faltan, que creo que nos faltan como la mitad, la mitad por lo menos, son no y media, no sé si pudiera, recolectar o hacer algo por ahí, me voy a ir a lo loco, me voy a ir a lo loco, me voy a ir a la montaña, voy a farmear todo lo que haya por ahí farmeable, y si me duermo, me duermo, ¿sabes? lámina,